Muy buenos días. Yo quisiera solo presentar muy brevemente, y para recuperar el tiempo voy a tratar de hacer la presentación de manera rápida, pero brevemente presentarles a ustedes un poco lo que estamos haciendo en el Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a lo que es la salud intercultural y trabajo con pueblos indígenas en nuestra cartera en la región de América Latina. Yo trabajo en la División de Salud y Protección en el Banco, y tenemos una cartera, bueno, el BID trabaja en todos los países de la región de Sudamérica y el Caribe, y la cartera en esas áreas de salud indígena y con interculturalidad tienden a ser más en la región Centroamérica y en la región andina, como ustedes verán. Tenemos proyectos por ahora en Perú, en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, y un programa regional que se llama La Salud de la Región Mesoamericana. Es una iniciativa que recién se está ejecutando, y lo explicaré un poco más adelante. Uno de los proyectos más importantes que hemos venido desarrollando en la región comenzó hace varios años atrás en Perú, y es el proyecto que se llama ParSalud, el Programa de Apoyo a la Reforma en Salud en Perú. Ahora estamos financiando una segunda fase de esa operación, que fue aprobada en el año 2009, y que tiene tres componentes. El primer componente es de fortalecer la demanda y reducir riesgos en salud materno-infantil mediante la superación de barreras socioculturales. Y eso es como resultado de la primera fase en donde se identificó uno de los problemas más graves era precisamente la poca utilización de los servicios de salud por parte de las personas de la región, sobre todo la región alta andina del país y también de la región amazónica, en donde las barreras socioculturales y también las geográficas eran las razones principales por las cuales la gente no utilizaba los servicios de salud. Y también se determinó que había que fortalecer la oferta para mejorar la capacidad resolutiva para las emergencias obstétricas y neonatales mediante inversiones en infraestructura y equipamiento y capacitación del recurso humano. Eso fue un elemento muy, muy importante siempre de trabajar con el recurso humano para asegurar la mayor atención. La segunda fase del proyecto ahora se está ejecutando en las zonas de mayor pobreza en Perú con fuerte presencia de población indígena que son la región amazónica que son la región amazónica, Cajamarca, Huánuco, Ucayali, Huancabelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Esas son las zonas en donde la gente mantiene muy fuertemente sus tradiciones, su lengua aymara y quechua y también las lenguas amazónicas y son poblaciones con fuerte tradición y cultura indígena y entonces lo que se pretende hacer es trabajar con esas poblaciones en identificar cuáles han sido sus barreras a la utilización y desarrollar estrategias para superar esas barreras. En Bolivia tenemos también una cartera importante, tenemos actualmente cuatro proyectos recién aprobados o uno que está por aprobarse y todas en la región alta andina en donde hay población fuertemente aymara y quechua y en donde también tenemos algunas de las tasas de mortalidad materno-infantil muy altas, entre las más altas de toda la región de las Américas y comparable con algunos países africanos. Tenemos estos cuatro proyectos, uno que es un proyecto multifase de apoyo al plan de erradicación de extrema pobreza, otro que es el programa de protección social y desarrollo comunitario integral, uno que se llama el programa de fortalecimiento de la red integral en el departamento de Potosí y un cuarto que está por aprobarse el próximo año que se llama el programa de desarrollo infantil temprano. El primero es un préstamo de 20 millones de dólares que es para apoyar al Ministerio de Salud y Deportes en la implementación del Bono Juana Azur-Dui, que es un bono que incentiva la demanda, la utilización de los servicios materno-infantiles. El objetivo principal es contribuir a mejorar las condiciones de salud alimentarias y nutricionales de la población extrema pobreza del ámbito rural e indígena a través de incentivos tanto a nivel de la demanda como de la oferta de servicios de salud. Ahí se pretende entonces también fortalecer no solamente la demanda y la utilización de los servicios, sino también asegurar que esos servicios que están, su utilización está siendo incentivado, se ha dado cuenta de que no se puede estar incentivando la utilización de servicios que son de mala calidad. Entonces, también se está fortaleciendo la capacidad resolutiva de esos servicios mediante la refacción, adecuación de infraestructura y equipamiento médico y capacitación y formación de recursos humanos para que trabajen adecuadamente en esas zonas donde se está ejecutando el proyecto. El lugar de operación de este proyecto es Oruro, Potosí, La Paz y Cochabamba y sobre todo en municipios con altas tasas de pobreza y de mortalidad materno-infantil. Un segundo préstamo que se está ejecutando en Bolivia está siendo implementado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo pero mediante la unidad ejecutora que está en el Ministerio de Salud y Deportes. El proyecto es, el préstamo es de 10 millones de dólares y con un aporte local de 558 mil dólares. El objetivo de este préstamo es de mejorar las condiciones de vida en la población de extrema pobreza en municipios rurales seleccionados de Potosí y Chukisaca, fortaleciendo sus capacidades de organización comunitaria mediante la implementación del modelo de salud familiar comunitaria intercultural SAFSI que es una política del gobierno de Bolivia a nivel nacional que recién se está comenzando su implementación y el BID está apoyando al gobierno a implementar esa política en algunas zonas en particular. Las actividades más importantes en el área de salud son la refacción y adecuación de infraestructura y equipamiento médico en establecimientos de salud de primero y segundo nivel de atención y también en el marco de salud familiar comunitaria SAFSI e incluyendo la adecuación intercultural del servicio. Eso incluye tanto la adecuación sociocultural de la infraestructura y el equipamiento también como es la capacitación del recurso humano. Finalmente en Bolivia recién aprobamos un nuevo préstamo de 35 millones de dólares que va a fortalecer el funcionamiento de la red integral de salud en el departamento de Potosí. El departamento de Potosí es el departamento más pobre de toda Bolivia que tiene los indicadores, las tasas de muerte materno-infantil más altas de todo el país y Bolivia siendo un país con mucha complejidad sociocultural y geográfica económica es un país en donde entonces esas tasas siendo las más altas del país también son entre las más altas de toda la región de Sudamérica. Este proyecto pretende fortalecer el funcionamiento de la red departamental de salud de Potosí mediante el fortalecimiento del funcionamiento del sistema de referencia y retorno fortalecimiento de la demanda y utilización de los servicios de salud mediante la promoción y comunicación y la capacidad del recurso humano en sensibilización sociocultural y el buen trato en el marco SAFSI otra vez. Se va a realizar inversiones en infraestructura y equipamiento hospitalario de especialidades en Potosí e inversiones para mejorar el funcionamiento de la red departamental dentro de este mismo marco SAFSI. Y finalmente, tenemos un proyecto que se va a aprobar a principios del próximo año dirigido al desarrollo infantil temprano en Bolivia. Ese también es una inversión muy importante que pretende hacer refacción y adecuación de infraestructura y equipamiento para la operación de centros infantiles existentes y fortalecer todo el tema de normas y preparación de recursos humanos que hoy en día existen muy pocas personas con especialización en trabajo de desarrollo infantil temprano. Es una inversión novedosa para Bolivia que se va a construir sobre la base de un programa nacional de desarrollo infantil. Y en particular, se pretende formar y o capacitar al personal médico, educadores profesionales y populares y actores claves en las diferentes modalidades de atención sobre normativas y protocolos de atención incluyendo adecuación intercultural en el servicio. En Ecuador, también hay una grandísima diferencia en los indicadores de utilización de los servicios, sobre todo la cobertura de atención del parto. En las comunidades no indígenas, hay una utilización de 75% de parto institucional, mientras se reduce a 30% para las mujeres indígenas. Por tanto, el BID está apoyando un programa de apoyo a la extensión de la protección social y atención integral en salud con un préstamo de 100 millones de dólares y con un aporte local de 2.400.000 dólares. El ejecutor es el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Protección Social en Salud. El objetivo de esa operación es contribuir al mejoramiento de la salud de la población ecuatoriana, priorizando a la más vulnerable. El beneficio particular para los pueblos indígenas es que el 40% de las unidades operativas de salud priorizadas por el programa estarán en parroquias con más de 60% de población indígena. La metodología de priorización incluyó como variable la concentración de población indígena y afroamericana. Este proyecto tiene algunas actividades dirigidas a mejorar la salud para pueblos indígenas muy específicos. En primer lugar, hay un componente de mejoramiento de la infraestructura física en donde se va a refaccionar y construir albergues, equipamiento para el parto vertical, casas maternas y otras inversiones. También se va a desarrollar iniciativas de promoción de la salud con enfoque intercultural para facilitar la participación comunitaria en la promoción y prevención de la salud. También se tiene una actividad muy novedosa que es promover y articular la medicina ancestral en los sistemas tradicionales de salud con el módulo de atención de salud y se definirá una estrategia de comunicación social para responder a las barreras socioculturales. Se financiará un programa de formación académica del cuarto nivel de estudios de personal médico en atención primaria en salud, incorporando módulos de salud intercultural. Y finalmente también se tiene una actividad de sedulación de personas sin documento de identificación, dándose cuenta de que en muchas de esas poblaciones una de las barreras principales es el hecho de que la gente ni cuenta con un documento de identidad y por ende no puede acudir a ningún servicio público. En Nicaragua recién se aprobó un proyecto de mejoramiento de la salud familiar y comunitaria en municipios de alta vulnerabilidad. Es un préstamo de 20 millones de dólares que también se va a financiar con un pago por persona atendida con un conjunto de servicios materno-infantiles. Y se está complementando otro proyecto de la iniciativa mesoamericana, que se va a mencionar un poco más adelante. El proyecto de Nicaragua tiene como objetivo de aumentar el uso de un conjunto de servicios de calidad de conocida costo-efectividad para disminuir la mortalidad materno y neonatal. La focalización del programa se ubica en 22 municipios de los departamentos del RAN, que es la región autónoma de Atlántica Norte, y en donde se concentra la mayoría de las comunidades indígenas del país, y que se presentan condiciones de gran dispersión y una falta terrible de accesibilidad a los servicios. Entre otras actividades que se van a financiar, incluyen capacitaciones en el segundo componente para la aplicación de la norma de humanización del parto, misma que incluye involucramiento de padres y otros agentes comunitarios según los deseos y costumbres de la parturienta. Con recursos del actual préstamo, se está validando, contextualizando y traduciendo esta norma con algunos grupos indígenas en los cuales se va a trabajar después con el nuevo préstamo. Como parte del proyecto de la Iniciativa de Salud Mesoamericana 2015, se va a subsidiar la demanda para compensar el costo de transporte hacia la unidad de salud para la atención prenatal y del parto hiperperio, y también vales para la estadía en la casa materna. Se sabe que una de las barreras importantes siempre ha sido el costo, sobre todo el transporte y también para una estadía, si una mujer no está en su casa durante muchos días. Entonces, eso se pretende compensar. También se capacitará y dotará de materiales a agentes comunitarios, incluyendo comadronas o parteras, para incentivar que capten y acompañen a esas mujeres para su parto en la institución. Y finalmente, se realizó un estudio de barreras al uso de servicios materno-infantiles que identifica como barreras principales la falta de pertinencia cultural, la renuencia de agentes de salud al acompañamiento por la partera, y el trato deficiente y problemas de cuidado de los niños mayores, entre otros temas. Entonces, todos esos temas se están tratando de abordar en el desarrollo de este proyecto. En Guatemala, tenemos un proyecto de fortalecimiento de la red hospitalaria de 50 millones de dólares y que se terminará su ejecución el próximo año. El componente de fortalecimiento de la gestión hospitalaria tiene algunas acciones para mejorar la atención a los pueblos indígenas. Principalmente, tenemos un módulo piloto de atención indígena que incluye capacitación al personal en el tema de adecuación sociocultural. Es nuevamente esa atención hospitalaria, entonces es interesante que esa atención no sea estrictamente al nivel de la comunidad, donde normalmente se hacen esas capacitaciones, sino al nivel del hospital para tratar de también reducir esa barrera sociocultural para la gente. También se realizará un equipamiento para el módulo indígena, que significa, o sea, es de una sala de parto vertical que permite a las personas realizar su parto de la manera tradicional y con equipamiento y adecuación sociocultural de esa sala. Y también, implementación de procesos de atención materno-infantil con pertenencia sociocultural en el módulo de atención en el hospital de Cobán. Es un hospital de tercer nivel. En Panamá, recientemente se aprobó un programa de expansión de cobertura de atención en salud por 5 millones de dólares como préstamo del banco y 20 millones de dólares como contrapartida local. Este préstamo es bastante histórico porque es una de las primeras instancias en que un país está tomando un préstamo bastante importante para trabajar casi exclusivamente en una zona indígena. El objetivo del proyecto es mejorar la equidad en salud a través del incremento en el acceso, uso y calidad de servicios de salud en las comarcas indígenas y sus áreas rurales limítrofes. Se propone reducir las tasas de mortalidad materna infantil y desnutrición crónica mediante el fortalecimiento de la atención primaria, reforzamiento de la cartera de prestaciones priorizadas y la adecuación de las redes de salud. El primer componente es el fortalecimiento de la atención primaria en salud que pretende garantizar y fortalecer los servicios de prevención, promoción y atención primaria en salud y mediante un pago per cápita por desempeño de los proveedores de salud. El segundo componente es el mejoramiento de la atención especializada materna neonatal. El objetivo de este componente es mejorar la calidad y aumentar la demanda de los servicios de salud especializados a nivel institucional dirigida a la mujer y al recién nacido en población de mayor rezago de los indicadores en salud. Se pretende mejorar la capacidad resolutiva de establecimientos de salud de la red fija del primer y segundo nivel de atención. El tercer componente de este préstamo es la adecuación de las redes del sistema de salud que pretende fortalecer las redes de salud a través de la conexión de los servicios entre el primero y segundo nivel. Actualmente hay una desarticulación que hace difícil hacer funcionar la red de referencia y contrarreferencia. También la implementación de esquemas integrados de gestión operativa que mejoren la capacidad resolutiva de los servicios de salud y garantizan la continuidad y calidad de la atención en la población objetiva. Dado que este programa está focalizado en comarcas indígenas, todas las actividades serán realizadas con enfoque de adecuación sociocultural. Se realizó un estudio cualitativo en las comarcas para entender mejor las actitudes, valores y prácticas, así como las barreras a una buena atención en salud por parte de las poblaciones en Bará, Enverá, Cunayala y Ngové, Buglé. Y hubo algunos hallazgos muy interesantes de este estudio. Entre otras, las conclusiones de este estudio destacan que evidentemente hay que atender a las barreras sociales, culturales y de idioma. Las brechas de idioma siguen siendo muy importantes en esas comarcas y afectan principalmente a las mujeres y a los adultos mayores. A corto plazo, entonces, se recomienda enseñar idiomas indígenas en las universidades y escuelas de medicina y enfermería, al mismo tiempo que la población también vaya aprendiendo cada vez más el español. Los niños que estudian en los colegios públicos, obviamente, están estudiando principalmente en español, que es un tema también para debatir. Este análisis cualitativo también sugiere ampliar el sistema de acompañamiento familiar que provee traducción y también ayuda a navegar el sistema de salud pública, incluyendo centros de salud, hospitales y otros servicios, tales como las casas de espera para mujeres embarazadas. Este tema es bastante importante. Se trata de asegurar que cuando una persona que venga de una cultura muy tradicional, que tenga una guía, una persona que sepa cómo navegar ese sistema, que para ellos es bastante ajeno. También se ofrece casas de espera que sean apropiados en términos culturales y lingüísticos, y también promover la educación médica de miembros de los grupos indígenas, de identificar y reclutar a jóvenes con intereses y competencias en todos los grupos indígenas del país. Bueno, como me están indicando que hay poco tiempo, voy a saltar a este programa bastante novedoso que el BID está ejecutando con financiamiento de la Fundación Gates, la Fundación Carlos Slim y la Corporación Española, que se llama la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015. Es una iniciativa que está trabajando en toda la región mesoamericana y cuyo objetivo principal es de contribuir a la reducción de la mortalidad y morbilidad de las mujeres en edad reproductiva en los niños menores a cinco años que habitan zonas de extrema pobreza en la región mesoamérica. Se pretende aumentar la oferta, calidad y utilización de los servicios básicos de salud para la población y crear un compromiso político y financiero para cerrar la brecha de equidad en salud en la población. Algunos ejemplos de intervenciones interculturales en las operaciones incluyen que en Guatemala, por ejemplo, se va a realizar adaptación cultural en los servicios para poblaciones indígenas, incluyendo refacción de infraestructura y capacitación de recursos humanos, consultas con las comunidades respecto a la toma de decisión para emergencias obstétricas, programas de promoción de la salud y reconocimiento de señales de alerta durante el embarazo, parto y properio, análisis de redes sociales para la toma de decisión en emergencias obstétricas y neonatales. En México se está trabajando en el estado de Chiapas con el objetivo de reducir también la mortalidad materna infantil y niños menores a cinco años. Se está trabajando en 20 municipalidades, todas con preponderancia de habitantes indígenas. Se pretende avanzar en la focalización en la población objetivo, identificar estrategias de prevención y promoción de la salud de madres y niños, consolidar la atención de emergencia obstétrica y recién nacidos en hospitales y asegurar una adaptación cultural de los servicios con énfasis en capacitación a través del recurso humano y en aspectos socioculturales de la región. En Panamá, nuevamente, se está dirigiendo específicamente a la población indígena con intervenciones en nutrición y acciones en prevención y promoción de la salud materno infantil. Entre otras cosas, se está enfatizando la creación de espacios interculturales que enfatizan adecuación de la oferta, construcción y refacción, salas de parto vertical, capacitación y sensibilización del recurso humano, casas maternas, fortalecimiento de la red de atención y consultas con la comunidad y estrategias de comunicación con base en aquellas consultas. A la iniciativa también se va a fortalecer la inversión de la oferta fija en el primer nivel de atención, diseñar modelos interculturales para el personal a cargo de consejería y de planificación familiar, consultas con mujeres, adolescentes y hombres que den insumos para la adecuación de los servicios y un trabajo con las redes sociales también para entender mejor los procesos de toma de decisión en el contexto de la salud. En el marco de diseño de esas operaciones en Panamá, se hicieron algunos grupos focales en todas las comarcas, pero hubo una frase que se quedó plasmada en el informe final de esa consultoría que me pareció muy importante, en donde una señora dijo muy claramente, sí, quisiéramos que nos aceptaran tal cual somos, con nuestra vestimenta, con nuestro idioma, con nuestras costumbres. Sería muy diferente. Pienso que a ellos les falta mucho por entender a nuestro mundo, la manera de ser de nosotros. Si ellos cambiaran a lo mejor, nosotros acudiríamos a los centros y hospitales. Creo que todo fuera diferente. Viviríamos mejor si nos aceptaran así como somos. Me pareció muy, muy poderosa esa frase, esa expresión de la señora, sobre todo en el marco de un programa como el que estamos embarcando aquí, de mejorar la atención, sobre todo mediante mejoramiento y fortalecimiento de los recursos humanos en salud, que obviamente son el eje central entre los dos mundos de lo que se refiere aquí en esa frase. Solo para resumir, hay algunos temas transversales que me parecen muy importantes resaltar. Primero, que la distancia geográfica y el costo del viaje sigue siendo una barrera muy importante para que las personas que viven en zona muy alejada y de pueblos indígenas puedan acudir a los servicios de salud. Segundo, que las personas indígenas desconfían en el sistema de salud occidental. Hay una desconfianza muy profunda que hay que trabajar con mucha atención para cerrar esa brecha y esa desconfianza. Luego, hay muy poca integración en general entre los sistemas de salud tradicional y los sistemas occidentales. Generalmente, si es que existen los dos sistemas que en la mayoría de los países que he descrito en esa presentación, existen dos sistemas que normalmente funcionan en paralelo, pero con muy poca integración. Luego, muchas veces las personas indígenas se sienten maltratadas y sus costumbres y culturas no respetadas, sobre todo por el sistema, obviamente, de salud occidental. Y ese es un área en donde hay mucho trabajo por hacer. Finalmente, la necesidad del recurso humano especializado para trabajar con pueblos indígenas, con la formación y capacitación y también los incentivos correspondientes que incluyen incentivos económicos y no económicos y todo lo que corresponde para asegurar su presencia permanente en las zonas en donde más los necesitamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.